Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran nota. Pasa, me dijo Dios, ¿así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesté, si tienes tiempo. Se sonríe por entre la barba y dice, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué pregunta quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para usted, simplemente quiero saber qué es lo que más le sorprende a usted de los hombres. Y dijo, que se aburren de ser niños apurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero, y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con lo que ni viven el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si nunca hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas, y la voz entrecortada, dejó de hablar. Sus manos tomaron fuertemente las mías, y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo, le dije, me deja usted hacerle otra pregunta, y esta vez no respondió con palabras, sino con su tierna mirada. Como padre, ¿qué le pediría a usted a sus hijos? Que aprendan, que no pueden hacer que alguien lo sabe. Lo que sí pueden, es dejarse amar. Que aprendan, que toma años construir la confianza, y solo segundos para destruirla. Que aprendan, que lo más valioso, no es lo que tienen en sus vidas. Que aprendan, que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan, que aprendan, que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan, que bastan unos pocos segundos para producir heridas enormes en las personas que amamos. Y que pueden tardar muchos años, y que pueden tardar muchos años, en ser sanadas. Que aprendan, que a perdonar, se aprende practicando. Que aprendan, que hay gente que los quiere mucho, pero simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan, que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo, pero eso no les da el derecho de molestar a los que los rodean. Que aprendan, que aprendan, que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlo. Que aprendan, que amigos de verdad son escasos. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que aprendan, que aprendan, que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces, deben ser perdonados por sí mismos. Que aprendan, que son dueños de lo que callan, y esclavos de lo que dicen. Que aprendan, que de lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan, que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser felices con lo que tienen. Que aprendan, que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Que aprendan. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carece. Que aprendan, que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan, que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos, llegan lejos en la vida. Que aprendan, que aprendan, que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, que encuentren la fortaleza para vencer sus dolores. Que aprendan, que aprendan, que a pesar de que la palabra amor pueda tener muchísimos significados distintos, que pierden el valor cuando es usada en exceso, que aprendan, que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que aprendan, que aprendan, que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más. Y nada tan pequeño para que Dios los ame menos. Simplemente los amo a pesar de sus conductas. Gracias. 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 Gracias.